This is the Ermita Nuestra Señora del Torreón, en Padilla de Abajo. It's a beautiful building, it's a very ancient building, this building has to be like, well by the look of it, the shape of it, I say year 1000, earlier. Beautiful capella, and that is Padilla de Abajo. This video is dedicated to Padilla of Eloy, Arizona. Make sure you don't see the snakes. Maybe on the call, but you just never know. There's a lot of people in the middle of this building. It's a beautiful building. It's a beautiful building. It's a beautiful building. bueno, espero que disfrutéis este video sobre esta capilla y me gusta dejar más, pero no tengo el tiempo no, no, no me siento seguro aquí por algún motivo porque tengo signos, y hay un hombre que ya se aproximó el ciudadano se han estado y mirando por algún motivo y en algunos lugares que me siento tan confortable por algún motivo y este es uno de ellos pero los que son de aquí son los chicos están los más, los más, los más, los más, los más los más, los más, los más, los más, los más, los más, los más Maybe I'm sleepy I need to go to sleep Saludos to the Padilla family In Arizona